Bajo la misma estrella, John Green. A finales del invierno de mi 17º año de mi vida, mi madre llegó a la conclusión de que estaba deprimida, seguramente porque apenas salía de casa, pasaba mucho tiempo en la cama, leía el mismo libro una y otra vez, casi nunca comía, y dedicaba buena parte de mi amaldad de tiempo libre a pensar en la muerte. Gracias, amigo.